La conmemoración de los derechos de la mujer en Sonzón concluyeron el pasado 13 de marzo con un trueque de productos y feria empresarial, la cual se llevó a cabo en la Casa de la Juventud. Diversas actividades se realizaron durante toda la semana, con el objetivo de destacar los logros que en materia de igualdad de género se han alcanzado en el municipio. Sonzón ha dado grandes pasos, ha avanzado en cuanto a los derechos, en cuanto a la ruta de atención, al empoderamiento, a la autonomía económica, a dejar atrás el patriarcado. Sin embargo, todavía hace falta más trabajo, estamos trabajando desde la Mesa de Mujeres articulados con muchas instituciones, prueba de ello es toda la semana, una semana bastante buena con un balance positivo donde nos articulamos precisamente para eso, para mostrarle a la mujer que puede salir adelante, que se puede empoderar y la idea siempre es trabajar por los derechos, derechos de las mujeres para que cada día tengan autonomía económica. Vamos a decir que este cierra una de las celebraciones más importantes del mundo que es el Día de la Mujer porque creemos que a través del empoderamiento de estas, de su empoderamiento económico, de su empoderamiento social, de su empoderamiento político, logramos un avance de las mujeres en todos los ámbitos. Entonces, esto es gracias al apoyo, obviamente, del municipio donde estamos hoy haciendo esta feria, pero también de España, un país que ha creído en Colombia y en sus mujeres. Y creemos que a través de este proceso de formación, de acompañamiento y de asesoría, logramos que estas mujeres y sus familias desarrollen social y económicamente sus familias y sus territorios. Para algunas de las mujeres que participaron de la feria empresarial, esta es una importante oportunidad de demostrar sus productos y proyectos. El puesto mío tengo de son frescas, que son los néctares de gulupa y ochuba. Y también tengo nopalitos de higo, agridulces y picantes. La importancia es que si yo necesito una cosa o me antojo de ella, la puedo comprar y no le tengo que pedir a nadie. Pues no, la dependencia mía puede ser de mí misma. Que nosotras como mujeres somos capaces, que no nos limitemos a esperar que nos den y que de pronto nos tengan lástima que pesar, mire que no es capaz o tal cosa, que no se puede defender sola, que necesita una cosita y que tiene que ir a pedirla. Primero me parece que es importante el papel de la mujer dentro de la sociedad. Para mí siempre ha sido muy importante como reconocer como ese papel de la mujer y también ese reconocimiento dentro de la sociedad también de una forma productiva. Pues la invitación es a todas las mujeres a que no se queden calladas y que sepan que acá también hay otras mujeres que estamos tratando de salir adelante. Y nada, ojalá que nadie tenga que sufrir maltrato y quedarse en silencio y no decir nada porque no tiene otra alternativa, sino que, no sé, que salgan y que se alcen las voces y ya, porque yo pienso que ya ha sido mucho y ha sido suficiente y que ninguna mujer merece ese tipo de vida. Desde las diferentes organizaciones y entidades defensoras de los derechos de la mujer se invita a acudir ante cualquiera de esas entidades y se es víctima de cualquier tipo de maltrato.